El mundo a la unida, que no está llena, con almas serenas y gran corazón. Luchando en la arena, que el campo bandero, los dos mensajeros llegan a campeón. En el chico rojo podrá defenderla, con bella superla, su rico color. Y sabrá guardarla, luchando por ella, y será la estrella que guía al campeón. Luchando en la arena, que el campo bandero, los dos mensajeros llegan a campeón. Luchando en la arena, que el campo bandero, los dos mensajeros llegan a campeón. Luchando en la arena, que el campo bandero, los dos mensajeros llegan a campeón. Luchando en la arena, que el campo bandero, los dos mensajeros llegan a campeón.